Tras dos años de pausa por la pandemia, vuelven las fiestas de San Joan a la localidad de Ciutadela en la isla Balear de Menorca, con su espectáculo más esperado, el Caragol de Esborn. La multitud se reúne para ver a los centenares de jinetes vestidos de gala que cabalgan dando brincos por la plaza de Esborn. Estas son las fiestas más icónicas del lugar, que comienzan el 18 de junio y finalizan el 24 con el Día de San Joan.